En el video anterior El niño ha podido entrar a nuestra casa y ahora nos quiere hacer daño, está loco Y lamentablemente nos hemos separado, en estos momentos estoy con la mujer barbuda Los demás chicos se encuentran en distintos lugares de esta casa Oh por dios Es perfecto para lo que yo quiero Mira, 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 mira Te prometo que solo quiero jugar contigo Y con tus intestinos también Démonos Eso, sí que estuvo cerca Ay mira, es Molly Fue Molly la quebró Vela así, razono así Los encontré Pero los tiene, los tiene, los ha atrapado, mira ¿Dónde están los demás los delantes de la casa? Es que no sabemos dónde están, te lo juro, todos nos separamos cuando tú llegaste Ahí se van a acertar Ahí se van a acertar ¡No lo van a acertar! Mira tú ¿No lo hagas? ¿Qué crees? ¿Tú crees que me das miedo? Está bien Hay ganas de tal vez empezar A quitar, te lo seinen ¿Tu eres...? ¡No te coma! ¿Qué es qui careful? ¿Qué es lo queiren? Dale Atácalo Atácalo ¡Atácalo ahora por atrás! Dale Vamos a la ca- No, vaina ¿Te vas bonito? Te creí infeliz fervor Me íbastaba en mi ¿Aquí nomás? Si me íbastaba da ¡No puedo hacer nada más malos! ¡Cada vez me hacen dar más risas! ¡Alto! ¡Y si tal vez! ¡Este payaso tiene poderes! ¡No puedo hacer nada al respecto! ¡Porque o si no me va a hacer daño! ¡No puedo empezar con esos cogidos! ¡No, no, no! ¡No puedo empezar con esos cogidos! ¡No puedo empezar con esos cogidos! ¡La verdad es que solo él ha venido por mí! ¡Y ya me ha sido capaz! ¡Alto! ¡Ustedes son míos menos! ¡Así que! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Respeto por mis poderes! ¡Lo mejor será que tres de este payaso! ¡Pasame! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Ay, quién está hablando con el radio Un momento, esa voz es del número 10 Leo, 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 despierta Leo, Leo, despierta Leo, por favor, despierta Leo, Leo, ven Leo, ven, 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 ahora Ven, rápido, rápido, rápido Ven, 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 ven Es 19 ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está las dos? ¿Qué te dejo? ¿Dónde está la 19? ¿Dónde está la 19? ¿19 dónde estás? 19 debe estar cerca Porque él es el que está hablando en el radio Se pone mejor ¿Cierto que sí? ¿Será que con tus ojos? ¡19! ¡19! Ven Muy bien No, 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 no 19, ven ahora Rápido, 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 rápido Ven, por favor Apúrate Suéltalo Suéltalo ¿Quieres que te golpee? Sigue haciendo Sigue haciendo Sigue haciendo Eso nos va a dar tiempo Dale, dale, dale 19 Vámonos, ahora Leo, vamos, vamos Vamos, escápate Vamos Ya volvemos Ya volvemos Por tatis, pato Vámonos, rápido Amor, tatis Ven Escúchame, escúchame Ya volvemos Ya volvemos Vamos a hacer un plan ¿De acuerdo? Tiene poderes ¿Qué se me ve? Atúrbelo Ahora Ya, ya Ya, ya Ya, ya No, no No, no No Funciona No quiere funcionar Yo haz lo mismo Que hiciste Lo que hiciste 19 19 ¿Qué es eso? Lo que está pasando acá Vamos Amor, ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Cada vez Está desatando Con mi furia Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No 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 te atrevas Arrastra No No, papá No Vámonos Ahora Vámonos Este niño payaso Es más peligroso De lo que pensábamos Tenemos que tener cuidado Tiene el poder De la telequinesis Pero Se me ha ocurrido Un increíble plan No sé Si se dieron cuenta Que el niño payaso Piensa Que el que le está hablando Por medio del radio Es ¿Tu padre? Sí Además Es un niño Tiene la inocencia De un niño Es fácil de confundir Exacto Lo podemos Manipular Tenemos que hacerle Una trampa Y atacarlo Sin que él Se dé cuenta Así que Vamos A hacer que 19 Se siga haciendo Pasar por el padre Y vamos a hacer Que él baje Al garaje Y Leo Tú te vas a hacer atrás Y cuando él pase Por esa puerta Lo golpeas Duro Apenas caiga al suelo Vamos a Atarle Las manos Porque de ahí Provienen Sus poderes Una vez que Bloqueemos Esa fuente Principal De donde provienen Sus poderes Vamos a vencerlo ¿Les parece este plan? ¿O alguien tiene una idea Mejor? Yo opino que No debería ser yo El que lo golpee No quiero que otra vez Me haga lo mismo ¿De acuerdo? Lo golpeo yo Pero hay que actuar Ahora Antes de que le haga daño A Tatis O a Pato Debe estar súper Enfadado ¿Quieres que comencemos De una vez? Pues hagámoslo Oye Hijo ¿Estás ahí? ¿Padre? Sí, sí, sí Soy yo Discúlpame por lo que pasó Hace un momento ¿Sabes? Sé que estás en una casa Y voy a ir a buscarte Carmen, pasa aquí Para que quiera Más tratando Como los niños Dile disculpas Perdóname Me alteré un poco Pero Quiero hacer el labor De un buen padre Quiero amarte Hacer lo que nunca hice Cuando estuviste en vida Diciendo la verdad O solamente Me sigues entariando No, no Es la verdad Es la verdad Incluso Estoy a punto De llegar Voy a entrar Por el garaje ¿En serio? ¿Estás en el garaje? Dile que ves Una luz roja Estoy viendo Una luz roja Dime por favor ¿Qué es esa casa? Sí, papá Esa es la única En donde yo estoy Qué feliz, hombre Sí Sí Cariño Voy a ser El mejor padre Del mundo Esta idea Va a funcionar ¡Shh! Parce Cállate Por favor Quiero hacer esto De una maldita vez Bueno, continúa Así que hijo ¿Quieres hacer Las paces De una vez? Tener una buena relación Hacer lo que nunca hicimos Sí, padre Pero Déjame terminar Un asuntito Que tengo pendiente No, no, no No vayas a hacer Ninguna estupidez Ya tendremos tiempo Para esa situación ¿Qué te parece? Si bajas Recuerda que te estoy Vigilando Haces algo estúpido Y te golpeo Nuevamente No, padre No me vayas a golpear Escucha Y entre los dos Los matamos Sí Los vamos a matar Pero quiero Que tú bajes acá Y compartas Con tu padre Quiero decirte Cuánto te quiero Abrazarte Recuerdo que Nunca te abracé Cuando eras pequeño Espera, espera, espera Atalos muy bien No quiero que se escape ninguno Padre Nos voy a amarrar Acuérdate que Se les estandará Todos los brazos ¡Que no, carajo! Te dije que no tanto Te dije que no los amares Tan duro O si no Te voy a reventar la nariz No, 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 padre Dile que baje ahora Para allá Baja de una maldita vez Hace mucho frío En este lugar Dale Ya voy Chegando ¡Que te calles Y bajes! Dale, dale Ahí viene Ahí viene Toma Recuérdeme la tabla Dale ¿Todos listos? ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¡Namá! Gracias por ver el video.